Música Que deseo lo mejor Y que él te quiera mucho, mucho más que yo Que le perdone cada traición tras traición Y como lo hice yo Si quieres pásame su número y le marco Pa' explicarle paso a paso cómo elevar tu pasión Si quieres déjame explicarle de qué forma acariciarte Si quieres déjame decirle al pendejo la forma correcta de hacerte el amor Bórrame tu número de mi iPhone No quiero estarte marcando Tú bien sabes cómo soy Solo deja que tus amigas Te banques de tu vida Y espero que te quiera mucho, mucho más que yo Música Si quieres pásame su número y le marco Pa' explicarle paso a paso cómo elevar tu pasión Si quieres déjame explicarte De qué forma acariciarte Si quieres déjame decirle al pendejo la forma correcta de hacerte el amor Bórrame tu número de mi iPhone Yo quiero estarte marcando Tú bien sabes cómo soy Solo deja que tus amigas Y aunque sé tu vida Yo espero que te quiera mucho, mucho más que yo Música 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 Música